Hola chicos, hoy me encuentro en la colección del Museo Ruso de Málaga. Situado en el edificio de la Tabacalera, junto al Museo Automobilístico, son una excusa perfecta para darse un paseo y disfrutar aquí de un rato magnífico. ¿Vamos a visitarlo? Las obras, más de 100, están seleccionadas de entre toda la colección del Museo Estatal Ruso. Irán cambiando con el paso del tiempo, pero siempre con la filosofía de ser un repaso por la historia del arte ruso. ¡Todo un lujo! Al inicio de la exposición está la Sala de los Iconos, donde se encuentran las obras más antiguas del museo. ¡Una maravilla! En el museo podemos encontrar obras de Korobin, Rozanova, Marchagal o Basily Kandinsky, entre otros, verdaderas joyas del arte ruso. En esta sala nos encontramos con el ritual del beso, el cuadro más grande del museo. También se le conoce como Juego de Tronos. El museo cuenta con un auditorio, tres salas de proyecciones, sala de lectura y además organizan talleres infantiles. Todo esto les permite ofrecer una programación de conferencias, películas, lectura, música clásica y folclore, lo que convierten a Málaga en una ventana perfecta por la que asomarse al alma rusa. Me ha encantado esta visita al Museo Ruso de Málaga. ¿Y vosotros? ¿Os animáis a venir a conocerlo? No os lo podéis perder. Yo os veo mañana con más Lobin Málaga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.